Los residentes del sector Los Jardines en esta ciudad de San Francisco de Macorís tienen más de una semana sin recibir el servicio de agua potable. Así lo confirmó el dirigente comunitario Juan Carlos Solora, quien no descartó que en la próxima semana la comunidad se movilice, exigiendo el preciado líquido. Si te digo que desde el día que estuvimos en Inapa, el agua nunca ha vuelto a llegar a los sectores. Es una situación muy precaria la que está sucediendo en los jardines primera, segunda y tercera etapa, en los toros también, ahí está la caoba, todos esos sitios, critorreros, una situación que es muy lamentable lo que está sucediendo, el agua no está llegando. Sabemos la situación de que la presa un poco se ha agotado el agua, pero sí sabemos también que hace falta un poco más de diligencia, porque donde nosotros estamos exigiendo que se nos monte la llave, si montamos la llave de paso ahí, poca o mucha que llegue, un chin con los sectores. Pero se dio un plazo hasta esta semana al ingeniero Juan Carlos, ya nosotros la semana que entra, ya estamos planificando otras acciones que en los adelante se las vamos ayudando a conocer a los medios de comunicación, porque es un líquido apreciado de que tú te levantas de la cama, lo primero que tienes que hacer es cepillarte, o sea que se utilice como quiera. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.